Marcos Antonio Ramos, conferencista, historiador, columnista, doctor en teología con especialización en historia. Mercy College lo designó doctor honoris causa en 1980. Enseñó en seis universidades y se jubiló con rango de profesor emérito. Es editor general de la revista Herencia y miembro del Consejo de Directores de Herencia Cultural Cubana y vicepresidente de la Casa Cultural Dominico Americana, Cuban Cultural Heritage y Editorial Cubana e investigador asociado del Instituto de Estudios Cubanos y Cubanoamericanos que es la organización de la Casa Bacardí. Autor de numerosos libros, ensayos y artículos periodísticos. Y especialmente fue Tony también pastor de la Iglesia Bautista del Calvario por muchos años y por eso le tengo una gran admiración. Mi querido Manolo, no gastes tu admiración de esa forma. Señoras y señores, qué privilegio estar aquí una vez más con ustedes, a veces con un poco de temor y temblor, porque hay personas aquí que tienen conocimientos sumamente extensos. Tenemos aquí personas que son hasta como doña Yara, académicos de la lengua. Tenemos figuras que realmente me hacen sentir pequeño, aunque no soy tan pequeño, tengo casi seis pies. Pero bueno, en esta ocasión, señores y señores, amigos todos, repito, me siento muy contento de estar nuevamente con ustedes y siempre esperando que Olga Conor sea misericordiosa conmigo, pero ella sabe que somos buenos amigos. Quiero decirles, antes de pasar a los grandes méritos de este trabajo, que si se tratara simplemente de un libro con las mejores fotos, imágenes y caricaturas posibles acerca de la historia de Cuba, ya yo adquiriría el libro, solamente por eso, porque es extraordinario. Sinceramente, te felicito Raúl por esa selección. Yo me he pasado la vida buscando en archivos, buscando fotos y tratando de conocer personalidades que, por medio de esa fotografía, pues pueda tener una idea mejor de ellas, porque nunca las había visto en ningún lado, porque yo nada más que soy de un pueblo del interior de Cuba. Yo sé que ustedes son de La Habana, son de La Habana Jack Club, y todo eso, yo soy simplemente de una pequeña ciudad en la provincia de Matanza, que tienen muy mala suerte en la República Dominicana, un país donde yo he estudiado su historia, etc., porque cuando menciono el nombre de esa ciudad, veo que algunos de ellos tocan madera. Porque Cristóbal Colón pasó por allá y no tuvo muy buena suerte, se lo llevaron preso para España, es un problema serio con Cristóbal Colón allí en Santo Domingo. Entonces, ya eso es suficiente desde una perspectiva comercial para ese libro. Ese libro vale la pena. Y ahora voy a hablar de los méritos del libro, méritos históricos, de redacción, pero es que realmente esas fotos, esas imágenes, esas caricaturas, Carlos Alberto, me impresionan. Y no soy yo una persona que pueda ser impresionada fácilmente. Pero lo primero, así ya pasando al texto, al contenido, es la, quiero señalarlo desde el primer momento, la enorme utilidad, sobre todo para las nuevas generaciones. Lo cual no quiere decir que el libro no tenga utilidad para los que no somos de las nuevas generaciones. Yo estoy un poco en desacuerdo con mi querido amigo Raúl cuando dice que el libro no fue escrito para los escolar. ¿Por qué nos discriminas? Yo aproveché el libro y disfruté el libro. Yo no sé si soy escolar o no, pero bueno, por lo menos hay hasta quien se lo cree. Hasta Cogelo a veces parece que se va a creer. Porque no me ha dado de baja de la lista de su corporación. Pero es una utilidad tremenda. Y es necesario que nosotros dejemos de hablarnos a nosotros mismos sobre la historia de Cuba. Debemos ir hacia aquellos que no conocen nuestro idioma. Pero también en el libro hay una investigación. Y esa investigación no puede ser completa. Porque un libro, aunque tenga esa extensión, está tratando de todo un periodo. Casi que de toda la historia de la República de Cuba, como la entendemos nosotros. Es un periodo muy largo. O muy corto. Porque en realidad son en medio siglo. Pero es largo por la cantidad de acontecimientos, de figuras, de personalidades. Yo estoy seguro que cuando Raúl hizo la lista de personalidades, estaba consciente de que no puede ser completa. Es imposible. Él utilizó, como hacemos todos los que escribimos sobre historia, su propio criterio de selección. Lo cual está bien. No nos abruma con detalles y minucias. Y eso es muy bueno. Porque yo sí he abrumado con detalles y minucias. Y tengo que reconocer mi pecado. Yo escribí una historia del protestantismo en Cuba, que ahora en Cuba la están publicando a pedazos. Parece que ahora quieren congraciarse con nosotros. Y entonces, yo digo ahí, bueno, una cantidad de cosas que después que las leí, decidí no volver a leer el libro. Y entonces dos editoriales me han pedido que lo vuelva a sacar. Y a lo único que le permití sacar una edición, o una impresión, porque no, no cambié, fue a quién. Ahí lo tiene. A mi gran amigo, o a Manuel Salvato. Para quien pido un aplauso, ya que a mí no me lo van a dar. Porque ha hecho una labor extraordinaria de difusión de la cultura cubana. Extraordinaria. No fue mi editor, pero después él se convirtió en mi editor al reproducir. No, y hay otros trabajitos también que hemos publicado, pero no un libro completo. Quiero decir que admiro mucho el trabajo de Salvato. Pero el libro no nos abruma con detalles y minucias. Siempre alguien va a encontrar algo que quisiera que estuviera en el libro. Eso es inevitable. Incluyéndome a mí. Porque todos tenemos hasta nuestros caprichos. Y nuestras interpretaciones. Porque si yo les digo a ustedes que mi interpretación de la historia de Cuba coincide siempre con Raúl, nos estaría engañando. No es posible. No es posible. Ni es posible que Raúl esté de acuerdo con la interpretación que yo pueda hacer de algún acontecimiento histórico de Cuba. Es imposible. Entre otras razones porque yo no soy de La Habana, Raúl. Desafortunadamente. Claro. Bueno, sí, es verdad. Es que no se puede ser perfecto. Y eso... Por ejemplo, Holguita Cono conoce muy bien la calle Salud donde se produjeron unos acontecimientos en estos días. Yo he pasado por ahí, pero lo único que yo conozco de la calle Salud es la iglesia presbiteriana que está ahí en Salud y Lealtad. Es lo único que yo... Tampoco conozco nada más que eso. No, tú conoces toda La Habana entera. Es una enciclopedia de todo eso. Y además, déjenme decirles que Olga conoce hasta de teología. Quiero que ustedes lo sepan. Y yo la leo siempre. Bueno, volviendo a esto, la realidad es que hay honestidad. Hay honestidad en el libro porque él no en ningún momento dice que él va a ofrecer la historia de la República de Cuba. Sino su perspectiva, su visión, su panorama, el panorama con que él ve de la historia de Cuba. Porque la historia de Cuba es una cuestión muy... Y la República. Estamos hablando de la República. Déjennos irme hacia la historia porque no es... Es una cuestión muy complicada. Hay una serie de acontecimientos, de personajes, ya lo habíamos dicho cuando hablábamos de la cuestión biográfica. Pero hay honestidad. pero nos ofrece un muy ameno resumen. Porque el autor es escritor. Porque hay historiadores que son muy buenos historiadores en cuanto a conocimiento. Pero no necesariamente podemos llamarles escritores en el sentido más estricto de la palabra. Es muy ameno. Otros libros de él que ya ustedes conocen o que conocemos lo han demostrado. Es decir, que no es una persona que haya penetrado ahora por los pasillos de la literatura. Él ha escrito y lo hace muy bien. Es ameno. El libro es un libro muy ameno. Como los otros libros que ha escrito. Yo creo que... Yo no sé si tú llegaste alguna vez a enseñar un curso de historia. Pero lo hubieras hecho muy bien. Porque el profesor de historia tiene que ser muy ameno. Tiene que ser muy ameno porque no a todo el mundo le gusta la historia. Los que venimos aquí, sí. Los que venimos aquí parece que nos gusta la historia porque los he visto a ustedes en cantidad de actividades, en muchas actividades relacionadas con la historia. Pero no a todo el mundo le gusta la historia. A mis alumnos yo tenía que hacerles una serie hasta de chistes muchas veces para mantener su atención a través de más de 40 años enseñando historia en distintas instituciones. Yo lo que enseñaba era termodinámica. Bueno, había un pariente mío que le dio por eso, chiquito. Era de Morón, Camagüey. De eso hablaré con otro día. Sí, sí. Vamos a hacer comentarios sobre eso. Sí, la provincia que va a gobernar Elisa y José. Bueno, lo que sí, por cuestión de sangre, de familia, de pasado, de tradición, de todo eso. Muy bien, ¿verdad, Carlos? Entonces, el libro no se limita a lo puramente político. Y lo felicito por eso. Porque no porque tengamos nada en contra de la política. Yo no soy político. Pero el libro contiene información cultural. Describe una serie de fenómenos también que tienen que ver con la cultura. La economía. Tiene una gran admiración por ciertos economistas cubanos de aquellos tiempos. Lo noté. Raúl, lo noté. Lo noté. Y es así como los tengo yo. No quiere decir que cada vez que le exalta a un político yo estoy de acuerdo. Posiblemente no hubiera votado por esos amigos tuyos. A lo mejor hubiera votado por otros. Tal vez tú no hubieras votado por aquellos que yo hubiera preferido. Y ya luego yo tengo un pasado chambelonero. Eso lo cambia todo. La familia. Una cosa... Pero bueno, tú me lo perdonas, ¿verdad? Así que ustedes van a adquirir un excelente trabajo que puede ser compartido sobre todo con la juventud. Es un libro donde hay datos que yo desconocía. Hay otros que nosotros conocemos. Siempre sucede así. Eso es una verdad de perogrullo. Te felicito por ofrecer tantos datos geográficos y especialmente los datos que ofrece una persona que yo estimé muchísimo la doctora Mercedes García Tudurí. Una persona que yo tenía un gran afecto. Y salvar también. Él consigue lo que se propone. presentar una historia ilustrada de los años de la República de Cuba. Una historia ilustrada. Nos dice desde el primer momento y regreso al tema de la honestidad que no es fácil describir y analizar en un solo libro 50 años de vida republicana de Cuba. Por muchas razones. Entre ellas porque ¿quién puede describir y analizar a los cubanos? Ese es un gran problema. Es una situación muy complicada. Pero déjenme felicitarlo. Déjenme recomendarle al libro que espero adquieran hoy. Lo cual quiere decir que Salva me va a ver ahora con más amistad y sinceridad y todo lo demás. Digo sinceridad no sé pero amistad sí hay mucha. Y quiero dejar constancia de que se sigue trabajando en la historia de Cuba. Esa historia de Cuba que amamos tanto. Esa historia de Cuba que nos ha permitido mantenernos en contacto con esa patria cercana y lejana. Esa historia de Cuba con sus efectos con sus momentos maravillosos con sus luces con sus sombras esa historia que nos une a nosotros independientemente de cómo vemos a los presidentes independientemente de cómo vemos la política independientemente de cuáles son nuestros autores y escritores favoritos. Hay que seguir estudiando historia de Cuba no solo la historia política de Cuba sino la historia literaria de Cuba y ahí él se da cuenta de eso muy claramente en su libro y nos da ciertos datos no es una historia literaria de Cuba no es la historia del teatro que nos ha hecho nuestro maestro aquí el doctor Matías Monte no es la historia de las letras que escribió Remo o que escribió Enrique Jureña ese no es su propósito no es su propósito yo mencioné Enrique Jureña porque siempre hay que mencionar algún dominicano es el problema fundamental y mis queridos amigos gracias por haberme escuchado una vez más porque ya ustedes deben estar cansados de haberme escuchado desde este mismo lugar pero esta vez con mucha alegría con mucha satisfacción y deseando lo mejor para el futuro de este libro y sus futuras ediciones muchísimas gracias 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 gracias